Con tan solo 17 años, Alisa Carson ya se prepara para viajar a Marte. Desde pequeña ha soñado con poder visitar el planeta rojo ya que su curiosidad la motivó a conocer más sobre el espacio exterior y las misiones espaciales que exploran otros planetas. Carson tiene una preparación impresionante, ha visitado 7 veces el campamento espacial, 3 veces la academia espacial, y en 2013 fue la primer persona en asistir a los 3 campamentos espaciales de la NASA. En octubre de 2016 fue certificada por la Advanced Possum Academy para ir al espacio, Alisa Carson es originaria de Louisiana, Estados Unidos. Foto, Blueberry Instagram, la primer terrestre en Marte. La NASA trabaja muy de cerca con Alisa para que su preparación sea exitosa, pues es la candidata perfecta para hacer realidad una misión tripulada a Marte. Si todo sale de acuerdo a lo planeado, su sueño se hará realidad en el 2033 convirtiéndola en el primer ser humano en pisar Marte. Los grupos SpaceX y Mars One, esperan poder enviar al espacio a Carson en una misión espacial en los próximos dos años. Con esto esperan que consiga su primera experiencia como astronauta y desarrolle sus capacidades de entrenamiento para cuando llegue el momento de la verdad. El deseo de Alisa es vivir al máximo, impulsando cambios positivos que tengan un impacto en el mundo. Podría interesarte, por primera vez la NASA encuentra materia orgánica en Marte. El hombre que vivió un año solo en el espacio Andrea Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias!